El mar está triste porque el amor es igual Le duelen sus olas y todas quieren cuidar El tiempo lo acaricia, lo quiere consolar Porque está contaminado y tiene ganas de llorar Pobre mar, pobre mar, su color no brilla igual Pobre mar, pobre mar, su color no brilla igual El mar está triste porque el amor es igual Le dían botellas, basura y mucho más No hay nadie que lo limpie, tenemos que ayudar Pobre mar, pobre mar, su color no brilla igual Pobre mar, pobre mar, su color no brilla igual Pobre mar, pobre mar, su color no brilla igual Pobre mar, pobre mar, su color no brilla igual Pobre mar, pobre mar, su color no brilla igual Pobre mar, pobre mar, su color no brilla igual Pobre mar, pobre mar, su color no brilla igual